Y en otra noticia destacada, el presidente de la República, un decreto mediante estableció el uso preferente de la prenda del AOPO y en el sector público. Uso oficial para la temporada veraniega, así lo declaró el presidente de la República, Santiago Peña, al AOPOI. De momento, el uso será preferencial para los funcionarios públicos. Conservar nuestras tradiciones es hacernos fuertes como nación. Por eso, firmé el decreto exhortando a funcionarios públicos, principalmente de alto rango, a usar al menos una vez por semana nuestro tradicional AOPOI. Apoyamos también esta iniciativa, llevando con orgullo prendas de AOPOI este real. Y promovamos juntos las ricas tradiciones que nos hacen únicos como país. Y aquí, en el paseo artesanal que se encuentra en el centro de nuestra capital, podés encontrar una variedad de modelos y también los precios súper accesibles. Tenemos la parte que es para hombres, tenemos la chomba, que te sale de 90.000, está de 100.000, por ejemplo. Esto te sale 100.000 guaraní y también 120, los talles más grandes. Y después tener las camisas, que son con cuellos así, están 130.000. Bien, hay conjuntos, como el que tiene el manequí también conjuntos, que son pantalón de lienzo en crudo y pantalón blanco. Tiene de 90.000 a 100.000. Las blusas tienen de 90.000 también, están 100.000, 120.000, también están los vestidos, desde 140.000 hasta 200.000. El tejido artesanal es una prenda que forma parte de nuestra cultura y también de nuestro patrimonio nacional. Es un tejido en Naopoí y también ahora tenemos en Bambula y tenemos en lienzo también. Hay borda, hay para hombres y para damas también. Para niños y niñas también tenemos. ¿Se puede hacer de todo un poco? De todo un poco se puede hacer, así mismo. Y el uso del Naopoí no debería ser solo de uso preferencial para el sector público. El sector privado también debería de unirse y así fomentar y expandir más nuestra cultura.